Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Debido a la situación que estamos viviendo por el coronavirus, el equipo de informativo se ha visto obligado a realizarlo desde sus hogares. Por eso, desde hoy hasta que acaben estos 15 días, estaremos realizando el informativo, como estáis viendo, desde casa. Así que, bueno, tras esto, comenzamos. España cuenta actualmente con 7.798 contagiados por el COVID-19, con 289 fallecidos y 517 recuperados. Por su parte, la comunidad andaluza cuenta con 437 casos por corona, 180 en Málaga, 62 en Sevilla, 57 en Granada, 47 en Jaén, 37 en Córdoba, 35 en Cádiz, 14 en Almería y 6 en Huelva. Por ahora, la Sierra Gaditana no registra ningún caso confirmado. Tras el pasado aplauso hacia los sanitarios, el sábado a las 10 de la noche, este domingo se volvió a vivir el segundo a las 8 para que los más pequeños también pudiesen participar. El objetivo de esos aplausos será mostrar el reconocimiento y apoyo a los trabajadores de la salud que se encuentran actualmente en la primera línea de esta lucha contra el COVID-19. Varios alcaldes de la Sierra de Cádiz llaman a la calma a sus ciudadanos mediante una serie de comunicados. En ellos, también, hacen un llamamiento a los vecinos de sus localidades para que se conciencien con la situación y que sigan las medidas propuestas por el Gobierno. La comunidad andaluza cuenta actualmente a estas horas con 437 casos por contagio de coronavirus. 180 en Málaga, 62 en Sevilla, 57 en Granada, 47 en Jaén, 37 en Córdoba, 35 en Cádiz, 14 en Almería y 6 en Huelva. Un total de 437 casos de contagio actualmente en Andalucía. La comunidad ha registrado este domingo una séptima muerte por coronavirus. Se ha tratado de un paciente de 57 años de edad en Granada que se encontraba ingresado en la UCI desde el pasado jueves. En relación a los nuevos positivos, Málaga sigue siendo la provincia andaluza con más casos registrados, con un total de 180 personas, con 81 personas ingresadas y 12 en la UCI. Los nuevos casos que se han declarado aún no han sido confirmados por el Centro Nacional de Microbiología. En cuanto a España, los casos han crecido a un ritmo parecido al de Italia y Corea del Sur. Actualmente hay registrados 7.798 casos de contagio por coronavirus, con 289 fallecidos y 517 recuperados. Los vecinos de la Sierra de Cádiz salieron este pasado sábado y el domingo a sus ventanas y balcones para dar un aplauso multitudinario en homenaje a los sanitarios que se encuentran actualmente en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. 8 de la tarde. Los sonidos de aplausos retumbaban por toda la Sierra gaditana. Y es que tanto el domingo como el sábado, multitud de personas se asomaron a sus ventanas y balcones para mostrar su apoyo en forma de aplauso a todos los sanitarios españoles que se encuentran actualmente trabajando sin descanso, luchando contra el coronavirus. Esta iniciativa comenzó a gestarse el viernes 13 por la noche y saltó de grupo a grupo de WhatsApp en forma de cadena. Homenaje a todos los sanitarios. A las 10 de la noche de hoy saldremos todos a nuestras ventanas, terrazas y balcones y aplaudiremos. Por favor, pásalo. Así rezaba el mensaje que se viralizó hasta hacerse realidad. Este homenaje se volvió a repetir por segunda vez este domingo, pero esta vez a las 8 de la tarde. Un horario más accesible para los más pequeños. La iniciativa tuvo más fuerza incluso que la del sábado y multitud de personas salieron a sus ventanas y balcones para aplaudir con fuerza y que fuesen escuchados. Los aplausos fueron acompañados en algunas ciudades por caceloradas y gritos de homenaje a la sanidad pública. Son centenares las grabaciones que se están compartiendo por las redes sociales de estos dos homenajes donde se ven que ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona o Cádiz se han unido por esta causa común. Por su parte, la cuenta oficial del Consejo General de Enfermería ha compartido un vídeo en el que se puede ver a profesionales sanitarios agradeciendo el reconocimiento a las puertas de un hospital. Una iniciativa que se suma a muchas otras que están surgiendo en nuestro país para homenajear a estos sanitarios que luchan cara a cara contra el COVID-19. Varios alcaldes de la Sierra de Cádiz se han sumado a lanzar varios comunicados para tranquilizar a sus ciudadanos, como es el caso, por ejemplo, del alcalde de Arcos de la Frontera. Hoy lunes desde el Ayuntamiento de Arcos seguimos gestionando la crisis suscitada por la epidemia del coronavirus en todo el país, concretamente en nuestra localidad. Por eso, desde el Ayuntamiento de Arcos seguimos gestionando esta situación. A pesar de que todavía en Arcos, afortunadamente a día de hoy, no se ha dado ningún caso positivo. Y por lo tanto, nosotros, que es nuestra responsabilidad y obligación, vamos a seguir gestionando para aclarar a los vecinos y vecinas de Arcos cuál es la situación que vamos a crear desde el Ayuntamiento de Arcos para atender fundamentalmente los servicios municipales. Y estas son las medidas que se han adoptado desde el equipo de gobierno para la gestión municipal. Deciros, vecinos y vecinas, que queda prohibida la atención presencial en el Ayuntamiento. Solo se va a atender de manera telemática y telefónica, exceptuando las urgencias de los servicios sociales. Y por supuesto, desde los servicios sociales se van a garantizar las ayudas de alimentación. Van a quedar vigentes los servicios de limpieza viaria y limpieza de edificios municipales y colegios, así como el de recogida de basuras. Se van a establecer turnos de disponibilidad entre el personal de infraestructura y parque de jardines y jardines para atender las necesidades urgentes que pudieran transcurrir en el día a día. En lo que respecta a la ayuda a domicilio, se van a imponer servicios mínimos, consistentes en priorizar el aseo y alimentación independientes y personas sin red familiar, suspendiendo los demás servicios. Además, y es algo que nos preocupa bastante, vamos a disponer de un teléfono para única y exclusivamente atención a nuestros mayores, este colectivo vulnerable que necesita de nuestra atención. Por lo tanto, vamos a disponer un número de teléfono las 24 horas del día para la atención de necesidades de nuestros mayores, que podrán dirigirse al siguiente número de teléfono para hacernos llegar cualquier tipo de necesidad urgente que necesiten. Este número de teléfono es el siguiente 956-7172-72 y además, próximamente, en las próximas horas, a través de redes sociales y medios de comunicación, se va a disponer de un listado telefónico para la gestión municipal y la administración municipal a disposición de los vecinos y vecinas de Arco para que sepan dónde dirigirse para plantear cualquier tipo de queja o trámite que quiera realizar o de forma telemática o de forma telefónica. Lo único que quiero deciros ya, vecinos y vecinas de Arco, es que estoy orgulloso de mi pueblo, estoy orgulloso del comportamiento que estáis teniendo, que estáis llevando a cabo con esta situación de crisis, que mayoritariamente se están respetando las normas. El ayuntamiento, evidentemente, ha tenido que llevar a cabo decisiones drásticas que afectan a todos, pero con la comprensión, espero, de todos y de todas, de qué es lo que tenemos que hacer. Pero, con la ayuda de todos, podremos salir adelante. Vecinos y vecinas de Arco, muy agradecidos de corazón. Muchísimas gracias. Por su parte, el alcalde de Bornos ha informado sobre las medidas que hay que seguir para evitar el contagio del COVID-19. Desde el ayuntamiento de Bornos queremos informar de las medidas que estamos tomando en esta situación extraordinaria que estamos viviendo en todo el Estado español. En primer lugar, hemos creado una comisión de seguimiento, que está formada por el alcalde, por mí, por María José Hugo, Jesús Sánchez Castro, Ana Cama, Noemí Palomares, y por Roberto, que es el jefe de la Policía Local, y Salvador, que es el secretario municipal. En esta comisión, pues, nos reunimos constantemente y estamos debatiendo las medidas a tomar. También, de un carácter urgente, el equipo de gobierno, pues, desde el viernes, pues, decretó una serie de medidas para aplicar en nuestro municipio. Desde el viernes, queremos recordar que se cerraron las instalaciones municipales, el servicio de asuntos sociales se atiende prioritariamente de manera telefónica, en horario del ayuntamiento, solo en registro, es de 10 a 1, y también en la policía local, y, bueno, se está primando el teletrabajo y la atención al público, por lo cual, solicití la atención al público por vía telefónica, lo cual, pues, solicitamos que todas las personas que quieran realizar cualquier tipo de gestión, pues, que lo hagan hacer posible por teléfono. También, se decretó la suspensión del barato de los jueves, y la suspensión de todas las escuelas deportivas y de idiomas del Centro de Participación Activa, y también se suspendieron todas las actividades deportivas, sociales, culturales y demás que había en nuestro municipio. También, el viernes a última hora, pues, procedimos al presentado y cerramos todos los parques y jardines de nuestro municipio, tanto el castillo como todos los parques infantiles y todas las plazas de nuestro municipio, y desde el viernes se está haciendo una intensa labor de concienciación, de información, a través de las redes sociales del ayuntamiento, con lo cual, pedimos a todos los vecinos que estén atentos a esas redes sociales, porque vamos colgando constantemente información. Y también, algo muy importante, vamos pasando, pues, actividades de ocio, que se pueden hacer vía online para poder pasar estos 15 días que tenemos de confinamiento. Hoy lunes, pues, hemos estado también reunidos y hemos decretado una serie de trabajos esenciales, que van a consistir, pues, en la desinfección lo máximo posible, de las mayores zonas del pueblo posible. Como ya habrán visto muchos vecinos, hemos empezado por las plazas de nuestro municipio, vamos a continuar por las calles, la estación de autobuses, en las propias instalaciones del ayuntamiento, también, pues, las instalaciones deportivas, paulatinamente, pues, vamos a intentar que la mayor parte de nuestro municipio se pueda desinfectar. Queremos decir y trasladar un mensaje de tranquilidad. A día 16 de marzo, en Bornos y Coto de Bornos, no conocemos ningún tipo de casos, con lo cual, vamos por el buen camino y tenemos que seguir trabajando todos juntos y hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Esto sí es importante. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de todos los vecinos y vecinas. Tenemos que cumplir todos los protocolos. Tenemos que evitar salir a la calle, vamos, no podemos salir a la calle, salvo si tenemos que ir a la farmacia o tenemos que ir a comprar alimentos de primera necesidad. Y algo que es muy importante, en los establecimientos públicos donde podemos acceder, cuando vayamos, por favor, vamos a respetar los protocolos, vamos a mantener la distancia, porque esas cajeras que están en los centros, en los supermercados, esas personas que están en las tiendas de alimentación, están en primera línea de batalla también y están trabajando para que no nos veamos desabastecidos y tenemos que evitar que haya cualquier riesgo de contagio. Así que hacemos un llamamiento a la responsabilidad. En Bornos y Coto de Bornos lo estamos haciendo muy bien. También apenas hay gente por las calles, tenemos que seguir así, evitando salir y estando en casa. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero bueno, estamos seguros que lo vamos a conseguir. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos los vecinos de Bornos y Coto de Bornos que vamos por el buen camino. Y nos trasladamos ahora hasta Villaluenga del Rosario, donde el alcalde ha asegurado que sus ciudadanos siguen a rajatabla las medidas impuestas por el Gobierno. Desde el municipio de Villaluenga del Rosario, la ciudadanía en su conjunto está cumpliendo a rajatabla, como no puede ser de otra forma, las obligaciones y las normas que desde la autoridad sanitaria y las distintas autoridades a nivel nacional se están estableciendo para que con responsabilidad y sobre todo con disciplina social, si queremos terminar con el virus, permanezcamos todos y cada uno en nuestros domicilios. Es clave para superar la crisis que todos y cada uno de los ciudadanos de todos y cada uno de los municipios de nuestro país acometamos las obligaciones y normas que las autoridades sanitarias así están determinando. Los ciudadanos somos los únicos garantes para que la victoria con el conjunto del país y contra el virus sea real y efectiva. Tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo personal al éxito de terminar con el virus a nivel nacional. Todos y cada uno de los ciudadanos somos responsables. Desde el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario hemos acometido una serie de medidas totalmente estrictas en la gestión del día a día del propio Ayuntamiento con el establecimiento de servicios mínimos donde se le va a seguir atendiendo a la ciudadanía en aquellas obligaciones más perentorias, extraordinarias y urgentes para que la Corporación Municipal, el equipo del Ayuntamiento y los propios trabajadores continúen trabajando, pero que deuda cabe con las limitaciones que así se nos están estableciendo, sobre todo de contacto diario entre los distintos ciudadanos. Que deuda cabe que es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad para contribuir a terminar con este virus que nos acecha a nivel nacional. Por su parte, el alcalde de Villamartín hace un llamamiento a la ciudadanía para que respeten estas medidas propuestas por el equipo de gobierno. Y quiero informar a la población de que esta mañana se ha reunido la Junta de Seguridad que la componen Güerde Civil, Protección Civil, Policía Local y el propio Ayuntamiento para ejercer las acciones de control que se deben de llevar en el municipio para evitar el contagio del coronavirus. Yo quisiera hacer un mensaje o lanzar un mensaje, un llamamiento a toda la población para que tome conciencia. Sé que la mayor parte de todos los vecinos y vecinas están haciendo todo lo posible para evitar el contagio. Aún así, queda una parte de la población que esta mañana, siendo el día laborable, pues están paseando por la calle, están haciendo a lo mejor determinadas salidas de la casa que no se corresponden con lo que está permitido en el decreto de estado de alarma que publicó el gobierno. Y yo quiero decirle a todas esas personas que entiendo que es muy difícil hacer un esfuerzo hoy para conseguir que no se contagie el coronavirus, pero que el esfuerzo tiene que ser entre todos. Hay personas que están muriendo donde los focos son más activos. Tengan en cuenta que podemos ser portadores del virus y no saberlo hasta dentro de 15 días, con lo cual hay que extremar la precaución. El objetivo es cero contagio en nuestra zona. Hasta la fecha ha habido distintos conatos, por resfriado, por gripes normales y comunes, pero hasta la fecha no hay ningún caso de coronavirus en Villamartín, lo cual no significa que pueda haberlo mañana o pasado. Ante eso, tenemos que extremar las precauciones. Por favor, tanto la Policía Local como la Guardia Civil están controlando. Se van a sancionar a aquellas personas que no respeten la limitación de circulación por la calle. Se van a dar situaciones que no quiero que sean o van a ser complicadas y difíciles, pero tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Por último, decir también que desde los servicios sociales del Ayuntamiento se va a estar estableciendo un contacto con todas las personas mayores que tienen dificultades para renovar recetas, hacer los mandados, hacer la compra, cualquier cuestión. Se pueden poner en contacto con nosotros porque nosotros, los servicios sociales del Ayuntamiento y a través de Protección Civil vamos a atender a todas estas personas. Insisto, concienciación de todo, responsabilidad, responsabilidad de todo y vamos a intentar no colapsar los servicios, no ir donde no tengamos que ir para hacer ninguna gestión y desde el Ayuntamiento todo el mundo puede contactar con nosotros por vía telefónica. Solamente se atienden presencialmente asuntos que sean urgentes. Por favor, insisto, mucha responsabilidad a todos los vecinos y vecinas y entre todos vamos a conseguir superar esta crisis sanitaria. Tras esta información, pasamos ahora a ver la información meteorológica de esta jornada. Hola, ¿qué tal? Este lunes la formación de una dana o depresión aislada en niveles altos nos dejará una situación meteorológica complicada con lluvia, nieve, viento y también mala mar. En el mapa de probabilidad de precipitación para hoy vemos cómo están aseguradas prácticamente en toda la península, también en las Islas Baleares y en Canarias. Serán, eso sí, más fuertes y persistentes en el noreste peninsular donde se podrán recoger entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, esas precipitaciones serán de nieve por encima de los 800 o los 1000 metros en amplias zonas del norte peninsular y se podrán acumular unos 20 centímetros de nieve nueva en el sistema central, también en la Ibérica y en los Pirineos. En la imagen del satélite Meteosat vemos cómo durante las últimas horas hemos tenido cielos muy nubosos, sobre todo en el noreste de la península, que han dejado precipitaciones intensas con 41 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Ainsa, en la provincia de Huesca, o se han recogido también 35 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de San Sebastián. En el mapa de superficie vemos cómo la dana se irá desplazando hacia el suroeste de la península, dejará también precipitaciones allí, en el resto las nevadas irán en general a menos, pero durante la jornada de mañana seguirán las precipitaciones intensas en la provincia de Tarragona y también en Castellón, donde se podrán volver a recoger 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. De momento, esta tarde seguimos con esas precipitaciones intensas prácticamente en todo el norte de la península, con la cota de nieve en torno a los 1000 metros en la cordillera Cantábrica, unos 800 metros en el sistema central y en torno a unos 1500 en los Pirineos. Tiempo algo más estable en el litoral andaluz y en cuanto al archipiélago canario, allí también esperamos precipitaciones y vientos alisios. Ya de cara a la jornada de mañana, amaneceremos con precipitaciones también en el norte peninsular, también afectarán, como decíamos antes, al suroeste y la cota de nieve estará en torno a los 1000 metros en la cordillera Cantábrica, también en el sistema central, en torno a los 1400 en la ibérica y por encima de los 2000 en los Pirineos. También tendremos tiempo algo más estable en el litoral andaluz, sobre todo en la parte más occidental, y en cuanto al archipiélago canario, seguiremos con vientos alisios soplando con fuerza y precipitaciones en el norte de las islas. Ya de cara a la tarde, la cota de nieve irá subiendo a los 1800 metros en la cordillera Cantábrica, también en el sistema central y por encima de los 2000 en la ibérica y también en los Pirineos. Terminamos hablando de las temperaturas que este martes bajarán en Canarias y en el oeste de Andalucía y sin embargo tenderán a subir en el resto. Alcanzaremos, por ejemplo, los 17 grados de máxima en Madrid o Valladolid, 13 en Oviedo o 17 también en Bilbao. En el sur alcanzaremos los 18 de máxima en Málaga, 20 en Almería o 18 también en Murcia. Terminamos con el archipiélago canario. Allí se alcanzarán los 20 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y 19 en Las Palmas de Arancanaria. Nosotros lo dejamos aquí. Debido a la situación meteorológica, les recomendamos visitar nuestra página web para seguir la información actualizada. Y esta ha sido toda la información de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Desde aquí, desde el equipo de Canal Sierra de Cádiz, seguiremos brindando información sobre la actual situación que está viviendo el coronavirus en la sierra. Muchas gracias de nuevo y que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!